Vamos a sacar Chippa DJ Moly Esto se baila pegao Esto se baila pegao Vamos al teteo Saca el chippa 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 Saca el chippa 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 Pa' que encienda tu moreno, moreno Pa' que sienta lo que es bueno, muy bueno Pa' que encienda tu moreno Pa' que sienta lo que es bueno, muy guay Juro de boda que suena en la calle Gente pa' bailar pegao sin pares Mira a toda la mami lo mueve en salvaje Saca chispa moviendo el tracé La mami se mueve como una loca Su cintura ya chuca, chuca Chuca, chuca y como provoca Ahí encima se le quema la ropa Se le quema, se le quema, se le quema, se le quema, se le quema Se le quema, se le quema la ropa Se le quema, se le quema, se le quema, se le quema, se le quema Se le quema, se le quema la ropa Se le quema la ropa Hasta cuando ella baila sola Porque ella les atrae chipa Chipa, 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 chipa Sácale chipa Chipa, 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 chipa Esa chica le saca chipa Chipa, 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 chipa Sácale chipa Chipa, 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 chipa Esto se baila pegao Esto se baila pegao para el teteo Para el teteo Esto se baila pegao Esto se baila pegao para el teteo Así que sácale chipa Chipa, 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 chipa Sácale chipa Chipa, 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 chipa Pégate y sácale chipa Chipa, 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 chipa Saca, saca, sácale chipa Chipa, 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 chipa Pa' que sienta tu moreno Pa' que sienta lo que es bueno Pa' que sienta tu moreno, moreno Ella se pega y le saca fuego Se le quema, se le quema, se le quema, se le quema Se le quema, se le quema la ropa Se le quema, se le quema, se le quema, se le quema Se le quema, se le quema la ropa Se le quema, se le quema, se le quema, se le quema Danger Beats